Dos o tres cositas importantes. En primer lugar, se mejoró el segundo término. Nosotros estábamos con un 20% de aumento salarial de agosto con relación a julio, que eso lo han percibido el resto de los trabajadores del Estado provincial, el Servicio Penitenciario, la Policía Provincial. Prácticamente todos los escalafones ya han percibido, ya tienen en sus bolsillos ese aumento. Y ellos habían firmado una pariteria con 7 puntos en el segundo término de septiembre con relación a agosto. Bueno, esto lo ha mejorado, el Poder Ejecutivo lo ha puesto en 10 puntos. Y ha puesto una cláusula en la cual dice expresamente que en octubre, noviembre, diciembre y enero del 2024, en ninguna posición de escalafón, nadie va a percibir la inflación desde enero hasta el mes anterior, más 10%. Eso nos da una garantía cierta de que vamos a tener un ajuste por inflación automático y que cualquier salario, por más bajo que sea, porcentualmente hablando, va a tener esa inflación más 10% garantizada. Al mismo tiempo ha puesto un complemento inicial para levantar los pisos salariales y ha considerado como válido que el aumento de la paritaria nacional docente por Fondo Nacional de Incentivo Docente vaya a los jubilados, tal cual lo hicimos en el primer semestre del año, con lo cual van a cobrar un poquito más de 6.000 pesos en este concepto de una paritaria nacional que se traslada a Córdoba e impacta directamente en los jubilados con el 82% de ese haber. Así que bueno, eso está bastante más conformada la propuesta, tiene más de utilidad y estamos, bueno, a partir de ahora analizándola en cada una de las escuelas, mañana por departamento y el jueves en la Asamblea Provincial. ¡Gracias!